Música Buenas, la reflexión llega desde Brasil por Virgilio Menéndez La reflexión de hoy La defensa sin violencia El general Simeón es conocido por ser una persona cruel y sádica Al igual que los hombres que le acompañan Visita chozas, las incendia, violan mujeres y además roban Un día el general Simeón está en un bar Escucha a unos hombres hablar de algo De un hombre pequeñito, el cual es muy sabio e inteligente Quiero conocer ese hombre Quiero saber quién es General No, es un hombre muy peligroso Para mí no hay nadie peligroso Se encuentra allí, cerca El general va hacia el pequeño Cuando se acerca, ve un pequeñito sentado en un banco Saca su espada ensangrentada La pone en su cabeza Y le dice ¿No te das cuenta? Puedo traspasar tu cabeza con esta espada en menos de lo que canta un gallo El pequeño le dice ¿Y tú no te das cuenta de que yo podría ser traspasado con esa espada en menos de lo que canta un gallo? El general se queda pensativo Está desorientado No entiende Baja su cabeza con mucha vergüenza y temor y se aleja Recuerda, aún las personas más malas, más abusadoras no tienen nada en el cerebro No tengas temor Hasta aquí esta reflexión Siga disfrutando de nuestro programa Ahorita Te Digo 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 Ahorita Te Digo